Soy Misol Méndez y la visión del México que tengo en el futuro va a ser de gran emprendimiento. Las organizaciones y las empresas de gran tamaño van a ayudar mucho para la mejora del gobierno, la mejora de la cultura y de la sociedad. Y pues lo que espero también, lo que veo, lo que me resulta en el México del futuro va a ser mexicanos que nos vamos a apoyar a todos y todos vamos a influir para que este México sea grande. Este es nuestro México del futuro.